Hola, yo soy Xavi. Y yo David. Y juntos somos los Tecnomagos. Y os presentamos Tecnomagia Borrás. Con una cartera mágica repleta de juegos para tu día a día. Unos auriculares especiales, llaves, billetes, tarjetas de crédito. Pero David, ¿cómo cabe todo esto en una caja? Porque Xavi es la primera caja de magia que te llevarías en tu día a día. Todo cabe en tus bolsillos. Aparte, está conectada con una app de móvil, sincronizada con todos los juegos de la caja para que siempre dejes a todos sorprendidos. Vamos, ¿a qué esperas para alucinar a todos tus amigos? ¡Gracias!